What is up manica! Que pedo anda como andan? Yo soy Talent Nikas El día de hoy les traigo una información o como una guía de como se pueden hacer millonarios en la bolsa de valores negros durante la campaña Bueno, pues cuando estemos con Franklin, ojo no es tanto spoiler, pero cuando estemos con Franklin, el nerd este Lester Nos va a dar misiones para que matemos a unos weyes que dirigen una compañía o cualquier mamada Como pueden ver en la misión que estoy me pidieron hacer la última que es eliminar a un wey que está en la zona de obras Ahora, para esta misión les recomiendo mucho, mucho, mucho les recomiendo que inviertan en la compañía que se llama Gold Coast Inviertan todo el dinero que tengan con todos los personajes antes de la campaña Una vez que estén en la misión, perdón, solo van a poder invertir con Franklin Pero antes de la misión pueden invertir con todos los personajes Una vez que hayan terminado la misión, simplemente van a esperar como un día o la noche Tienen que estar vigilando muy bien el mercado porque va a estar subiendo y va a estar subiendo Por ejemplo aquí pueden ver que apenas el mercado llegó a 42.11 Pero pueden después echarse una fumadita de weed, ahí como pueden ver Y pueden volver a checar su cartera después y verán que hasta el 50% puede llegar Hay veces que llega hasta el 55%, la verdad también solo me ha llegado hasta el 54% Y después el 54% empieza a decaer muy rápido la bolsa Así que les recomiendo que una vez que lo tengan, vendan totalmente todas las acciones negras Y recuperaremos más del 50% de lo que invertimos Como pueden ver aquí gané 381 mil pesos Pero es porque invertí de muy poco con Franklin porque estaba pobre con este negro No es porque sea negro pero estaba pobre y no pude Con Michael lo hice antes de la misión y quiero que vean que con este wey si invertí mucho dinero Invertí como 680 mil, invertí todo lo que tenía Y ahorita van a ver la cantidad que me dieron por invertir todo ese dinero Si ya hicieron estas misiones pues lo siento mucho, creo que ya no lo pueden hacer Pero bueno espérenme, miren aquí como pueden ver tengo con Michael Los 700 que invertí, lo vendo todo y me regresan 1.500.000 señores Entre más inviertan más les regresan Pero bueno igual lo hice con Trevor y les voy a decir señores que si aún no han hecho estas misiones Háganlo, háganlo Si aún no han hecho estas misiones de los asesinatos de Lester Les voy a decir que cuando nos pidan matar al wey del hotel inviertan en Beta Pharmaceuticals Cuando nos metan nos maten al de los cigarros Van a tener que invertir en The Boinary Aquí les dejo la foto, ahí pueden verle, pónganle pausa Y ahí está como pueden invertir Si aún no han hecho las misiones Perdone negros por haber subido esto muy tarde Pero pensé que muchos ya habían acabado la campaña así como yo Y ya esto ya no era muy importante dado al No voy a hacer spoiler pero dado a la gran cantidad de dinero que nos dan Yo soy Talent, ya mañana sale el GTA Online Esperen el video de la noche de hoy, el video diario Y tengo preparado un video buenísimo negros Que les va a encantar Así que yo soy Talent, dejen su like, suscríbanse y nos vemos para más micas It may not mean nothing y'all Understand nothing was done for me So I don't plan on stopping at all I want this shit forever Fine, never, fine, never, fine ¡Suscríbete al canal!